¿Cómo quieres tú que yo descanse? Si los que hacen maldad en el mundo no cogen un día libre ¿Cómo quieres tú que yo descanse? Si llevan miles de años pisoteando a los débiles Esperando el momento Paciente en the shadows Influencers para los influenciadores Su cara nadie conoce A myth in the shadows Observando cómo se comportan Infiltrando el mercado Coge nota que no estamos aquí por una eternidad Muchos han muerto por predicar la verdad Jefe de tu jefe La escalera de los JF crece Tú no sabes quién escribe tu cheque Endless Me corrige a mí y alguien lo corrige a él Todos atrapados en un juego de chess Guardia y delincuente en la misma aula Su diferencia no está muy lejos La misma causa ¿Cómo quieres tú que yo descanse? Si los que hacen maldad en el mundo no cogen un día libre ¿Cómo quieres tú que yo descanse? Si llevan miles de años pisoteando a los débiles Esperando el momento Paciente en the shadows Influencers para los influenciados Todos los años se realizan reuniones Para hablar Cómo van a conquistar la mente de los jóvenes Simple táctica que lleva miles de años en práctica Disciplina ética es básica del vatican A través de la codicia se puede controlar la mayoría de personas Que creen que tendrán poder por la abundancia en el papel Hay muchos atrapados en la ilusión sin saber Que son parte de la pieza del aljetred Checkmate La simplicidad es importante Vamos a buscar la manera de mantenerlos arrogantes Ignorantes Una observación muy interesante Ver cómo ambos lados se matan por sus creencias en un debate Y lo interesante del caso es que nadie entiende, nadie sabe Y por querer ser mejores se olvidaron de lo importante Limpian sus manos echándole la culpa al que menos sabe I think we get the point We got it ¿Cómo quieres tú que yo descanse? Si los que hacen maldad en el mundo no cogen un día libre ¿Cómo quieres tú que yo descanse? Si llevan miles de años pisoteando a los débiles Esperando el momento Paciente en the shadows Influencers para los influenciados ¿Estás consciente de que el banco hace dinero con tu dinero? ¿Y también te cobran por guardar dinero? Oh, oh De esa inversión a ti te toca cero Gracias por la confianza que nos da el mundo entero The royals owns the state Call it real state Págalelo tache al rey Don't make that mistake We know you're all afraid To lose that big plate Full of steak In your table We understand Money is king En un mundo material Sí Todos están contagiados Everybody's sick Hay bastantes recursos en esta tierra Para eliminar la pobreza Y sabiéndolo le pesa la cabeza Tú y yo sabemos que no queremos guerra Pero no has permitido llevar esa conversación a la mesa La nueva norma del mundo es mantenerlo todo fresa Hay de ti si te sales de la narración que usa la prensa Puede ser que se ofenda la persona incorrecta Y por tu comentario vayas y pierdas la cabeza ¿Cómo quieres tú que yo descanse? Si los que hacen maldad en el mundo no cogen un día libre ¿Cómo quieres tú que yo descanse? Si llevas miles de años pisoteando a los débiles Esperando el momento Paciente en the shadows Influencers para los influenciados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!